Música ¿Cómo continuaba la cuestión? Espera que no lo encuentro en los pesos argentinos ¿Qué es lo que no encontrás? El peso de la parte argentina ¿Pues argentino? Acá está, acá está, arriba de todo Aceptar Bueno, entonces este vamos a hacer Borrar contenido Entonces tengo que modificar Porque yo lo hice diferente Yo lo hice como pensé que me decía ahí No, no, pero está bien Está bien, lo dejamos Era parte del ejercicio como para que vos puedas ver Digamos, cómo se puede implementar Bueno, una vez que sacaba el promedio Del total de esto que ya lo hicimos Me iba a la parte total de rubro Sí Abajo Y me decía que tenía que sacar el total de comida Entonces yo lo que hacía es me posicionaba en la celda Y tenía la fórmula Y tenía la fórmula B7 Hacía igual Abría paréntesis B7 más todos los rangos de los días Pero acá me mostraba Me decía como que yo pensé que era como todo Así que está el 13 Porque ve que en los otros lugares hay Sí Filas Entonces yo hice y me daba 27 Después lo que hice fue copiar la fórmula En forma lateral En forma de la fila Porque todo eran de suma Hasta inclusive el de compras No hice el total de los días Después me volví a pedir a sacar el promedio Entonces me posicioné en la celda B15 Y el promedio era la celda anterior El valor B14 Y yo lo hice otra vez dividido 6 Porque eran 6 Bueno, probá con promedio De vuelta Yo hago ahí ¿Cuánto te da ahí? 4,5 4,5 Entonces lo borro Ah, pero ¿qué hice? ¿Campras 7? O hice cualquiera Entonces hago Clic Igual Promedio 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 Y hago Abro paréntesis La celda anterior Que sería B14 Si no, directamente Para el promedio Se utiliza todo el rango Que querés promediar Ah, ¿hago así? Claro Lo elijo Todo el rango Que querés promediar Listo ¿Hasta lo que esté en blanco? Sí Selecciona Cerrá Cierro el paréntesis por la duda Porque a veces me lo piden Y apretás entonces Enter Bien Me da diferente 5,4 Y en el otro me daba 2,4 Bueno, ¿por qué? Porque en el otro yo había elegido Lo que estaba vacío Había elegido Bueno, entonces ahora acá Acá no Acá seleccionó lo que está utilizado Que son 5 1, 3, 4, 5 Pero ahora seleccionaste los 5 Cuando hice el arrastre Sí Lo considero los 5 nada más Claro Cuando yo lo hice Yo puse todo cuando hice la fórmula Lo que estaba vacío también A ver, ¿qué pasa si seleccionas solamente los 5? ¿Me va a dar este resultado? Bueno, probalo Probalo Esto se lo borro Hago ahí, hago Igual Promedio Promedio Abro paréntesis Selecciono El rango Sí Cierro paréntesis Sí Y hago promedio Sí ¿Ves? ¿Y? Me da diferente 5,4 Que sería el valor correcto Porque yo había puesto todo Cuando hice la primera vez Y volvemos a caer en lo mismo Sí Porque acá Si vos, digamos Promedias hasta acá Se está contando el valor 1, 2, 3, 4, 5 Lo está justamente dividiendo por 5 Sí Y si vos marcás hasta arriba Lo está dividiendo por 7 Por 7 ¿Entendés? Por más que no tengas nada Te lo está dividiendo igual Entonces justamente dependiendo De cómo lo querés aplicar Si vos lo querés dividir por todo O no El tema está Que si vos acá Por ejemplo Tenés, no sé Un gasto De 9, 9, 9 Ponele, ¿no? Y ahora Agarrás Y te venís acá Y apretás Enter Fijate qué pasó Estamos hablando de promedio Para no confundirte Sí, sí, sí ¿Qué pasa con el promedio? Se tendría que haber modificado ¿Y qué pasó? No se modificó ¿Pero por qué? Porque ese rango no lo estaba contando Tal cual Porque yo marqué el rango hasta acá Nada más Y si yo acá vuelvo a poner otro número Va a pasar lo mismo 77 pesos Enter ¿Qué pasó con el promedio? No se modificó Porque yo no lo usé Porque vos no marcaste todo el scope O sea que eso Relativamente siempre es conveniente En el total no Es este Ahí está Fijate que nosotros Al hacer la suma Sí marcamos todo Entonces qué pasa Por eso si yo modifico algo acá Se modifica relativamente La suma Pero no el promedio Pero cuando yo lo tenía que hacer ¿Qué tenía que hacer? ¿Marcar solo los que estaban escritos nada más? ¿Y a vos qué te parece? Y... Pero acá pedí otras cosas Ah, bueno, bueno Por eso te digo Realmente sí Tenía que hacer solamente lo que estaba escrito Vamos por partes ¿Qué es lo que te pide en el ejercicio? Acá me daba los ejemplos Pero por eso te pide que marques todo Sí Total y promedios Utilizando las fórmulas Y me daba las fórmulas exclusivas Y que lo divida por 6 Claro, siempre por 6 Entonces estás contando Los 6 Los 6 valores Ah O sea, ¿te queda claro o no? Sí, sí Una cosa es lo que me pide Pero otra cosa es la realidad Por eso O sea, el tema es así Si vos acá en futuros Vas a poner algo Es conveniente que lo tengas Claro ¿Entendés? O sea, si vos no querés sacar el promedio de todo Porque querés que te dé otro promedio Y bueno, solamente marcar lo que vos tenés Ah Pero en un futuro Si vos está bueno que vos lo tengas al promedio Está bueno que el rango sea total Claro Por eso el por 6 Ah ¿Entendés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acá te pide por 7 seguramente o no Sí, sí, sí ¿Ves? Te lo pide por 7 porque también te está contando los valores en blanco Sí Por más que no estén Obvio, el resultado va a ser diferente Pero no importa Te está contando a futuro Si vos acá pones algún otro valor Obviamente en un futuro Obviamente también te lo va a calcular Claro ¿Entendés? Por eso por ahí Acá lo que se ponía Era 0 Apretamos Enter ¿Para qué? Para que marque justamente El valor que lo tenga considerado también Entonces, ¿qué pasa? Al poner 0 El valor también está siendo dividido Ah, mira, eso no me di cuenta que tenía 0 Claro Ah, recién no Ahora me di cuenta O sea que vos ahora lo que tendrías que poner en todos los espacios en blanco que tenemos E ir poniéndole el número 0 El 0 El 0 para que te vaya poniendo la racista Claro, para que me ponga Ah, mira, no me había dado cuenta ese día cuando lo hice Pero como estaba en 0 Yo decía, bueno Bueno, 0 Como no decía nada Sí Yo creí que era Nada Ah, por eso Entonces me lo pide así Por las cosas aunque no estén Claro ¿Al cual? ¿Qué otra cosita te... Bueno, después me pedía calcular total general y promedio general de la misma manera Entonces yo lo que me hacía es que me posicionaba en la columna al lado de total general Que era B17 Y sumaba toda la fila del total de rubro Total general, me decís Total general Yo me posicionaba acá y sumaba Toda la fila Hacía B14 Más C14 E14 E14 F14 G14 Y me salía el total Después yo lo que me... Una vez salió el total me decía promedio general Sí Entonces lo que hacía es que me posicionaba en la celda Ajá Y hacía Eh... Yo acá hice diferente Hice... A ver Cuando... A ver, acá Espera Vamos a posicionar Hice B17 Sí Que era el total del... ¿Por qué el 17?